¿Dónde están las chicas peloncitas como yo de cejas? Tutorial nuevamente con nuestro lápiz y esta vez le vamos a agregar una pomadita que no tienen vellitos así como los míos y pues no tienen ni idea de cómo empezar primero que nada les voy a decir que en la práctica está todo comencé con lápiz, este es el lápiz que me han preguntado, muéstralo ahí está, háganle un capture pero tiene esta B, Viva, es una marca brasilera, yo estoy aquí en Brasil pueden conseguir cualquier lápiz pero que no sea tan grasoso eso les va a ayudar a ustedes a que no tengan un patuque antes hacía marcaciones, por ejemplo, mi primera marcación era esta se supone que vamos a hacer un poquito más ahorita, así por el centro del ojito y colocamos el punto alto que es aquí siempre lo colocan aquí arriba, terminando el ojito colocamos el final tan gruesa ni tan finita, yo veo como que lo último de mis ojitas aquí entonces yo voy suavecito con mi lápizito, suavecito y la voy subiendo no la vayan bajando porque si no se la van a hacer redonda con el lápiz, la van subiendo, la van subiendo, la van pegando si quieren levantarla más, la pueden levantar, ok? porque eso va a ser como que la formita de sus cejas tiene nuestra cejita, supongamos que aquí termina la mía yo siempre la hago un pelín más gruesa cuando lleguemos al punto alto que es este entonces ahí vamos a ir bajando y conjuntándolo con la línea de abajo tienen que cuidar que esa puntita también quede finita sin tanta cosa, como a ustedes les gusta sin tanta cosa, sin tanta cosa, limpiamos, vamos a decir de repente no quedaron perfectas, pero la vamos a salir acomodando es acomodando, es un proceso, tienen que confiar en ese proceso la pomadita es la Chiclan, vamos a rellenarla con esta porque yo voy a hacer de varias opciones para cuál es la que se acomoda a ti pero no tiene mucha complicación tampoco tú lo que vas a hacer es el marco con tu lápiz y luego vas a rellenar con tu pomadita que está esa prueba de agua, es muy buena suavecito a rellenarla desde el punto alto hasta la colita ok, ya las rellené las dos quedaron gruesas, sí quedaron gruesas pero viene el paso que yo siempre les digo usen corrector, usen base para corregirlas ¿por qué? porque van a ver la diferencia con el corrector o con la base yo siempre uso base porque es como más manejo aquí una manito con un pincel bien finito se me olvidó difuminarla al principio pero bueno, no pasa nada porque la vamos a hacer la parte de arriba y allí es donde ustedes ven si la quieren la quieren colocar más delgadita y miren la diferencia o sea, la diferencia es muchísimo cuando la corregimos lo que siempre hago es unir esta con la segunda porque el corrector lo que hace es borrar lo que usted no quiere en su ceja aquí aprovecho a difuminarlo de una vez una vez que las corrigen entonces vuelven otra vez como que a repasar donde ustedes ven algunos claritos lo que pasa es que cuando esta comada se seca es bastante difícil de difuminarla ok, yo siempre le doy como con el dedito aquí en el inicio para que se borre lo más que se pueda y ustedes van viendo que tan marcada queda de base yo voy a terminar de maquillar mi párpado porque para que no se vea desde ¿cómo se llama? no se vea dispareja cambia uno demasiado esto fue todo en la práctica de hoy yo si me la subo un poquito mira aquí está mi cejita natural yo me la subo un poquito porque yo soy de párpado caído si su pomada o su lápiz es muy grasoso ustedes hagan polvito suelto como esto polvito suelto con una motita o con una brochita ustedes se dan así toquecito esta es un transferible esta pomadita usted no va a dejar sus cejitas estampadas en ningún lado créanme que es así así que háganlo y luego me comentan y nada seguimos practicando seguimos buscando más opciones las leo chao chau chau